¡Aplausos! 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 ¡Empierta! ¡Mic你想 de... ¡Aplausos! ¡No pase el jawello ¡Pas algo! ¡Y en espera ahora que esos juegos ¡Mortenos! ¡Portulo bailar el baile de mystión! Quiero imaginarme que no es un viviente La distancia no es velocidad Por tiempo no hay vergonía Exactamente el experimento No voy a pensar detrás No voy a pensar detrás El experimento No voy a pensar detrás No voy a pensar detrás No voy a pensar detrás Venga, es igual a un buen corte Venga, es igual a un buen corte Siempre lo probiste y ya lo sé Córdenate, venga, es igual a un buen corte Venga, es igual a un buen corte Siempre lo probiste y ya lo sé Oh, 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 oh sé que la mente siempre se está en el dulce de mer Oh 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 no he sido nunca de nadie y los días volverían otra vez